Música Si, ya estas entre pedales, compartiremos con vos la primera fecha del provincial de BMX Race Hablan Mateo Espejo y Cristian Lázaro Te presentamos a Vladimir Martínez, el venezolano que viene ganando en el Kempes Y el calendario de carreras de entre pedales Música Y un día volvió el BMX a Córdoba Después de un largo receso por la pandemia, otra vez los ciclistas se lanzaron desde lo alto del partidor Esta vez el Parque Federico García Lorca, lugar emblemático de Alta Gracia si los hay Precisamente en la ciudad de Tajamar hace un año se corría por última vez en la provincia de Córdoba Por eso la alegría de los chicos, de los grandes, de los pilotos, de los organizadores Era volver a verse Esa presencialidad tan humana te hace insoportable no poder vivenciarla Y si algo le faltó a la primera fecha del provincial fue precisamente el calor del público Ya que una de las condiciones del estado era que hubiese la menor cantidad de gente posible Más de 200 corredores se dieron cita para darle forma a esta gran jornada del Bicicross Provincial En donde brilló como siempre, Mateo Espejo, quien se quedó con la categoría Elite En las otras categorías, expertos 25 y más, el ganador sería Javier Ortiz Mientras que en expertos 16, Nicolás Murúa establecía el primer tiempo Expertos 15, Juan Carpanzano En tanto que en expertos 14, el ganador sería Jeremías Jiménez En expertos 13, Alma Piñeiro Mientras que en expertos 12, el primer puesto quedaría en manos de Elías Romero Y Juan Ignacio Salto haría lo propio con la categoría expertos 11 Estas fueron los ganadores de cada una de las categorías de la primera fecha del campeonato provincial de Bicicross Al término de la jornada, en el Federico García Lorca de Altagracia Tuvimos la posibilidad de conversar con Mateo Espejo De verdad que muy contento volver a las carreras y volver con mucha cantidad de pilotos Me sentí bastante cómodo, no tuve nervios, nada Así que corrí bastante tranquilo y logramos ganar todos ¿Cómo fue esta previa larguísima? ¿Cuántos meses fueron? ¿Sacaste la cuenta cuántos meses sin carrera? Uff, la verdad que no, pero la última carrera que corrí fue acá en Altagracia La primera fecha también provincial ¿Un provincial que quedó trunco? Sí, o sea, corrimos la primera fecha acá que la gané y ahí se terminó todo Ahí se terminó todo, de ahí nos encerraron y nos pusimos en aislamiento Y ahora, ¿cómo visualizás vos este momento? Es un año raro, un año difícil, como fue el 2020 también ¿Se proyectan objetivos? Y hasta ahora correr el Nacional, espero que se pueda correr, que empieza el 1 de mayo en Mendoza Eso hasta ahora y que se puede cumplir todo Y después ir viendo fecha a fecha qué puede pasar con el Campeonato Provincial Claro, o sea, el provincial, la verdad que no tengo idea de cuáles son otras fechas Creo que hay que escuchar que sí, la que sigue Río Cuarto el 23 o el 27 de mayo Pero las demás ni idea conocerán ¿Cómo fue volver hoy a la pista de Alta Gracia y reencontrarte con todos los que son amigos y competidores, amigos y adversarios? ¿Cómo es? Y la verdad que contento que vinieron gente de La Rioja y de Paraná a correr, que son amigos Que a los chicos de Paraná hace mucho no los veía y la verdad que muy contentos Y volver a las pistas estuvo muy bueno, ya que volvimos de local y había gente ahí apoyando Hace ya un tiempo que podés entrenar, pero también hubo un tiempo que ni siquiera te abrían la pista para ir a entrenar Sí, estuvo muy... no estuvo tanto tiempo para la pista porque me dieron un pase que podía entrenar Así que en casa podía hacer gimnasio, pique Y bueno, creo que fue en, no sé, un mes capaz y pude volver a la pista Mateo, contanos un poquito ¿Qué le faltaría al BMX Race de Córdoba para que se consolide y alcance el espaldarazo que necesita de esta actividad? Que lo sigue muchísima gente Y la verdad es que ni idea, que hay lindo nivel, todas las pistas están lindas La verdad es que no tengo ni idea que le faltaría O sea, que vos decís que está bien, así como está, está perfecto, no, 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 vos no me tocarías nada Sí, está bien porque hay muchos pilotos Por ejemplo, hay pilotos más chicos que ya corren en la elite Y eso está bueno porque van a ir mejorando a partir de ahora Son chicos y ya empiezan a entrenar con nosotros Claro, claro, por supuesto que sí Es un pelotón que se agiganta y un pelotón que comienza a adquirir experiencia Y entreverarse en los duelos con ustedes Sí, claro, por ejemplo hoy Es la primera vez que teníamos semi Y nunca habíamos sido 18 pilotos en un provincial Se subieron muchos chicos de las categorías más bajas Un año, dos años más bajas Y subieron con nosotros Y ahí hicimos jugos de semifinal Que te ponés más nervioso en un semi Y tenés que entrar entre los cuatro primeros Y no quedás afuera final O sea que lo de hoy también es una experiencia valiosa, ¿no? Me estás diciendo que hubo semifinales Sí, para los más chicos más todavía Claro Para los más chicos más porque tienen que tratar de entrar Primero para hacer los mangas Para hacer entre los cuatro primeros y los tres mangas Y en la semi obligatoriamente ya entre los cuatro primeros Y no quedás afuera Perfecto, Mateos Muchísimas gracias por estos minutos que nos has brindado para Entrepedales Que sigas disfrutando de tu victoria, de tus éxitos Al lado de la gente que te acompaña ¿A quién tendrías que recordar en este momento? Dale, muchas gracias Y le mando mucho saludo a toda mi familia A Ramiro Benigno, el fisio mío Que cuando termine a tenerse el manga Se me calambro el antebrazo Y me... Hablando todo A Cipren La marca de media Que hace Caramaño A la remera, todo Y a Lake George Mi sponsor de Estados Unidos Perfecto, muchísimas gracias Mateo Nosotros hacemos una breve pausa Ya regresamos Con más Entrepedales Muchas gracias a ustedes Esta semana estuvimos de efemérides Se volvió a conmemorar el día de la bicicleta En rigor Una fecha traída de los pelos Tiene vinculación con un experimento con ácido lisérgico Al parecer El científico que investigaba Se aplicó la droga a sí mismo Y sufrió algunas consecuencias La particularidad Es que ese día Se movilizaba en bicicleta Fuemos No tiene nada que ver con el aspecto romántico De andar en bicicleta Y disfrutar del viento Andar en bicicleta Y disfrutar del sol La naturaleza Andar en bicicleta Y llegar a tiempo A una reunión Después de atravesar el caos vehicular Andar en bicicleta Y mejorar su estado de ánimo Andar en bicicleta Y mejorar el estado físico Andar en bicicleta Y gastar menos Andar en bicicleta En una Córdoba Que hace justo un año Mostraba los primeros palotes De lo que iba a ser La realidad De una promesa de campaña ¿Se acuerda? De los 100 kilómetros Que prometía Martín Yargiora Los 100 kilómetros de ciclovía Bueno Comenzaban a verse Los trabajos De la supermanzana de tribunales La ciclovía Que une Plaza Lavalle Con Plaza San Martín Se había comenzado A hablar con los vecinos De Barrio General Paz Para informarles De la bicicenda Que se proyectaba Por la 24 de septiembre Hasta Patria Conectando entonces El centro Con el sector noreste De la ciudad Y de pronto ¿Qué pasó? El funcionario Que hacía funcionar La bici Se hartó de pedalear Dijo que la municipalidad Era un submarino a pedal Y se fue sin saludar Y otra vez Aparecieron los fantasmas Esos que de manera cíclica Vuelven Se dan una vuelta Regresan Esos que detienen sueños Proyectos Recursos ¿Dónde quedó El plan Conectar? El que prometía Los 90 kilómetros De ciclovía Que faltan El equipo conformado Por jóvenes Y talentosos profesionales A los que le sobraban ganas ¿En qué rinconcito Del Palacio 6 de Julio Habrán ido a parar? Los fantasmas De la quietud Que se contraponen Con la movilidad Los fantasmas Del no hacer nada Los de mirar Para otro lado Los de dejar Que las cosas pasen Hasta que los ciclistas Se olviden Pasó con Díaz Cardeliac Con Adrián Sena Ahora Con Juan Carlos Cardá ¿Será que es el destino De todo funcionario Municipal Que le pone el pecho Al proyecto De movilidad sustentable? ¿Será que a todos Les pasará lo mismo? Si el plan Conectar O algún otro No se pone en marcha Pronto La ciclovía De San Vicente Que está Pero que nadie controla Nadie controla Los automovilistas Que estacionan Sobre ella La ilusión De los ciclistas Del este De bajar al centro Por ciclovía La proyectada Plaza Urquiza Que se mostró En pandemia Con bombos y platillos Con su pista De BMX Todo eso Está a nada Pero a nada De quedar En la nada Como el nombre De Alberto Hoffman Si El científico Que autoexperimentaba Con el LSD Breve pausa Ya volvemos Por Entrepedales En la nada El científico Gracias.